Ganter, Ganter, la franco de oro en el cuello forra de diamantes El asiento pa' atrás, los cristales pa' abajo y la corta chambea con los guantes Ganter, las cosas cambiaron, no estamos en los tiempos de antes Salen los rajeros de noche en el onda, caza el elefante Ganter, Ganter, la franco de oro en el cuello forra de diamantes El asiento pa' atrás, los cristales pa' abajo y la corta chambea con los guantes Ganter, las cosas cambiaron, no estamos en los tiempos de antes Salen los rajeros de noche en el onda, caza el elefante Están escupiendo fuego los dragones Nos vamos a meter pa' la servile, vamos a quemar la melena Al rey de la manada y a sus leones Pillamos alquileros y le quitamos la azúcar de la mayor que a la guagua Y todos los polvorones, le mandamos un correntazo y nos conectamos con todas sus extensiones La calle está más caliente que el Sahara Los míos no son talibanes, pero desde niños disparan No fueron al campo de tiro, pero que nos dijo al pecho Y la toma en la cara, la cara, la cara Aquí todo el mundo jala Les metemos el miedo y ellos meten los perros dentro de la sala Matamos y vemos la noticia en el plasma Los tacho y voy a rancho y le saco el polvo a la casa fantasma Voy al cementerio, le tiro las flores al suelo, las piso y me siento en la tumba Esperarlo por si se le despierte el alma Sucionarlo como un vacún clino y pa' yo poder dormir en calma Mi cuello en prenda, un diamante del choker El palo a mi lado, demente como el joker Cuarenta fuletes, no tengo revólver Descapotao con mi puta en la corbe Huele a mi hierba, el choche en bolsa Los míos la riegan las libras, chiclos a daré sin piedad Pla, pla, pa' la chola, ganter de verdad siempre con mi pistola Ganter, ganter El dueño en la calle, Ferri, la O Represento a Junco, Placita, el Mangola Hormigas en el barrio, el callejón Ganter, ganter La corta a los largos, el aquí, la Glo Brincan pa' arriba como Tony Ho Por lo que es podrino y no solo de la Cro Me levanta la hora que quiero Mi ropa en la Wii, cojo el primer plon que esté en el cenicero No soy ambicioso, pero me gusta multiplicar el dinero Cuádrame los recibos Todas las cortas y los palos con el gatillo sensitivo Me meto pa' dentro de la aldea Le damos el cacique y no dejamos ni un indio vivo No me perro en la vida ni en lo material Por si mañana me toquen pa' descansar Dime quién me va a matar Si antes que ustedes la saquen yo voy a disparar Va a ver más caras desfilando, portando al mar largo y no es un carnaval Yo les clavo las putas a ustedes Las grabo, regamo el video y lo hacemos tirar Los ladrillos pasan por aduana, coronamos después que toquen tierra americana Me estoy haciendo poderoso en el mercado conectado con los duros de la mafia italiana Aumentan la cifra en los delitos, mi rifle por lo santo está bendito Se los pongo en la cara, los abriete y sienten como un corte circuito Soy loco de verte, pa' dejar la chichara prendida en tu frente Pongo el dementito, tienen pulete, cuido con los míos que andan al garete Si no puedes verte o si no te metes, lo que hay son pistolas, puta y delincuentes Una voz que me dice, detente y yo sigo pa'l frente con bala hasta que se reviente Esta es la vida de Gantel, ochentieje, puta, haciendo disparate Dicen que te rebelaste, pues vamos al combate pa' darte el hocico, extrujarte Vida de Gantel, haciendo millones, llenando caletas con las colecciones Una G23 pa' falsas emociones, saludos a mis brothers por las prisiones Gantel, Gantel, la franco de oro en el cuello forra en diamantes El asiento pa' atrás, los cristales bajados y la corta chambea con los guantes Gantel, las cosas cambiaron, no estamos en los tiempos de antes Salen los rayeros de noche en el Honda Casa del Elefante No estamos en los tiempos de antes, subieron otras generaciones Trabajan oyendo mis canciones, no pueden poner ubicaciones Sin cojones nos tienen a ser pobres, nos vamos a morir ricachones Creo que es hora de cazar lechones, hay muchos con Guille de Gantel y terminan siendo testigos Me estés preguntando tanto, cabrón, yo tú no investigo No hablo con los payasos, solo hablo con dueños de circo Y no soy Gantel, pero no te duermas Si quiero los míos, se quedan con tus cadenas Yo tengo un par de locos que a los malos les corre por las penas Que me dicen negro, solo di no Del que menos te esperes con la cara de niño, te deja lampiño Con un R recortado que patea mejor que Ronaldinho Te metes mientras acúnen a leguiño De parte de Mikey con mucho cariño Sacamos la caña y se muere un pez Le quemamos las patas a todos los metepies Si me ves puede ser que te infartes por lo que me busco en un mes Yo no tengo ni quiero un calcieto, yo me lo inventí Hijo de puta, yo estoy arriando en la calle Desde los tiempos de Alesi y Hueso El miedo me teme, aquí solo estamos los Gantel, recoja a los nenes Que ríe contra mí no conviene Un botonazo y te como el cristal cuando frenes Imagínate a Leal Bag, dándote la cara Pronostico más el tiempo para que lluvia de balas Me están mencionando gente de la calle Mamá bicho, aquí todo el mundo jala Gantel, Gantel Un fuletazo y de cara te hacen un trasplante Escucho a todo el mundo roncando cabrones No estamos en los tiempos de antes Gantel, Gantel Andamos los gatos cazando a los Gantel Fronteando con réplica cuando fui yo el que trajo los diamantes En una diecisiete con un gato fulete que se endemonio Jodió correr por mis venas desde que la muerte se me enamoró Yo de rodillas le pedí a ellos que antes que ellos les llegara yo Y es que en la calle una selva es cemento y de fiera salvaje decía la U Yo no soy Gantel, vamos a irme Gantel Los Pablo, los Tony, el Capón y brigantes A los canteras, canta a los vallas Desde los veinte a las cuatro hasta la playa Canta a los goti desde las seis cinco hasta la valdoriotti Cinque a los feos la noti Manuela, medallos pacíficos con los automáticos por la papela Corre a los pin y los trinitarios Fue que en la calle me hizo un sicario Gantel a los Tupac y notorio Métete con nosotros, algo serio Gantel, Gantel, no hicimos Gantel Murimos Gantel, la cárcel Gantel Gantel, Gantel, venguilla a usted Gantel de los tiempos locales Gantel, Gantel, aquí todos quieren ser Gantel Son muy pocos los que te dicen Cuando hay guerra que estamos contigo y que vamos pa'lante Como todos estos maleantes cartón Roncando en las redes que son los que son Son duros por fuera y blanditos por dentro como el silicón No creo en la suerte El destino no elige pa' donde tú quieras moverte Muchos celebran la vida Yo prefiero celebrar tu muerte Ya tú eres historia Ahora que Dios te tenga la gloria Pero por puerto verás el infierno Y que el diablo te va a refrescar la memoria Gantel, Gantel Yo sí que soy verdadero Yo ando con gentes reales, cabrones Ninguno son peliculeros Mírate bien al espejo Verás la muerte en tu reflejo Si no coges consejos Yo mismo te meto y no llegas a viejo Cabrones Yo quiero saber en cuál fue la película que ustedes hicieron en el papel delante Gantel con la tropa como el elefante Y como quieras le jalamos el mantel al restaurante Desde H yo no curvo porque siento como que me turbo La rey roja por la puerco y el Apple adentro del duiturbo Ventiles yo conozco todos los perfiles Así tengo xiletro ya no Si el telón ya esquiles Me angosté No le quito que el camino se me angoste Aunque el calor me disfroste No ha habido tormenta que me doble los postes No ha habido bandido que jubile O escucha mi tema y se le rican los pelos Mientras mi letra los despile Pon atención, yo tengo, no tengo la razón Me siento y escribo de mi vida una canción Cuando terminen ya es tarde para la evasión Pierden la razón, el triángulo al revés, el Amazon Desabro el pecho y por un estrecho Desmutilo el corazón Que la calle me auspicie Y paro de matarlos antes que el asma asfixie Se, 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 te amario Banco negro, cero, cebra, cabrones Era la troya, directa gente Que si quieren paz que se preparen pa' la guerra High Def El que le está montando la presión Blanco que pago, cabrón